no se dio no se dio lo haremos después como andan todo bien vamos a esperar que se conecten voy a saludarse un poquito les voy a mostrar unos trabajitos unas cositas que compré ustedes saben que yo siempre les traigo cuando hay ofertas o algo para que lo aprovechen bueno hay alguien por aquí vamos a esperar que se vayan conectando a mirar el trabajo bueno hoy vamos a usar simple algodón alcohol citó y vamos a trabajar sí pero ustedes saben que los viernes los vídeos son tempranitos los sábados por ahí digo los martes y 17 y 30 pero los viernes lo más tempranito posible para que españa y todos estemos conectados tempranito se acuerdan que el otro día les conté que están para felices hola maría silvina cómo estás alicia pedevilla de corrientes hola amiguita cómo estás se acuerdan que les conté si yo puse cosa acá bueno a ver esperen protini sagonari hello grace kisses from besos para ti querida muchos besitos maría la laura carolio que me dice buenas tardes buenas tardes maría laura macabacaro la amiga cómo estás matilde basqueflores hola hermosa saludos saludos para vos como andan chiquitas no este mate dice gafa es un mate que le dieron gratis al gandrito en el trabajo esto se saca con vinagre se acuerda que hay un short acá que lo voy a hacer lo voy a decorar en estos días pero hoy les quiero contar si tiene algún simplícite cerca de casa o farmacity que hay un montón de ofertas de dos por uno o al 50 miren el mate que me acaba de regalar flor se los voy a mostrar miren si no es precioso madera y cerámica me encantó hasta con la bombilla viene su marca es chuna este martes este mate estaba al 50 por ciento de descuento o sea lo pagué 9 mil pesos muy muy barato en relación a los precios de todos los mates así que ahora tengo mate rosa termo rosa estaba de rosa todo de mujercita bueno como les decía yo había o la matilde francisca musato hola desde chile un beso francisca bueno recuerden todas las personas que son de américa y que son de españa ya pueden tener miren quién está ahí ahí me encanta y eso que está bien esa es suma o la huma y eso es hermoso que está ahí esa cosita preciosa es suma la perra de flor recuerden que estampa felices ya llega a españa y a toda américa hoy vamos a trabajar con algo nuevo estampa felices quiero que lo vean lo pueden pedir de todos lados yo les dejé en el vídeo anterior del martes todos los contactos estampa felices y los de bella cerámica también aprovechen que ya se termina la oferta bueno frank francesca te mando un beso marcela palacio mi amiga de san nicolás de los arroyos bendiciones un beso marce ya que el incasar humania hola buenas tardes buenas tardes ya que le impliría a roca hola soy lidia de neuquén ciudad un gusto saludarte estuve nueve días nunca en ciudad un beso lidia caro pérez hola cómo estás bien carito maría valdez o la graciera hola maría sandra saponito la grá hola sandri kelly me dice hola graciera desde florida uruguay un abrazo muy mojado muy inundada la ciudad bueno acá se llovió la vida flor hizo una publicación dijo el que como pusiste los envidiosos dirán que no hay venecia que es la mayor mi casa estaba todo cubierta de agua en la calle era increíble me tenía que comprar un bote para salir claudia marmolejo hola buenas tardes hola claudita macabacaro dando paseo por mi patio hay que hacer ejercicio muy bien maquita yo ya hice ejercicio cuántas cuadras caminamos hoy flor unas cuantas estuvimos caminando haciendo trámites con flor me regaló el matecito precioso aprovechen que hay descuento en todo yo me compré las tinturas estaban dos por lunas así que el identificó también eso que más compleja me compré una faja pues necesito con un 30 y cinco por limas de uñas dos por uno o sea hoy hicimos compras este vamos de hacerlas así que eso fue farmacéutica y no flores o sea simplicity en acá en dos por una de las limas nosotros las usamos para limar cuando pegamos servilletas flor lo usa para los uñas y este dentífrico que te lo receta el médico no el dentista es sensitivo y profesional dos por uno así que aprovechen los descuentos de simplicite o farmacéutica bien bueno si amina si manda un saludo especial dale te enfocó o si no sin cámara sin cámara a quien a vicky a vicky a mi amiga vicky moncada así a vicky moncada porque me me regaló unos productos de yo no tengo canje con nadie yo soy ardua consumista consumista de jules de eso porque bueno son paliativos yo lo sé pero no le saqué todo le sino pero le daba gracias a mi amiga vicky porque floppy tiene el flasco vacío y le queda un poquito de olio 31 del olor y floppy se está hoy tengo mucho hoy tiene mucho dolor hoy tuvimos un día con flores y que bueno este gracias vicky no se me regalo un olio y unas cremas y las cremitas para la contractura me queda de la neumbre si las cremas te llegan gracias vicky muchas gracias ya nos vamos a ver en unos días convictos en la expo hobby o por ahí antes o después también bueno sigo gracias lo por acordarte janina arnais hola graciela desde lima con cariño lima no la lima de uña sino lima perú un beso hermosa caro pérez alguien te llama que se escucha el sonido si me entró un whatsapp de mi hija fernanda y eso que le había sacado el sonido si alguien me llamaba caro ana maría gil buenas tardes a todos buenas tardes a la maría en la hermana de flor laura seje hola gra que de nuevo ahora van a ver lo que hay de nuevo sin mandarle un whatsapp decir que soy en vivo que entra en vivo mika hola gra que lindo regalo gracias mika ya que el incasal hace poco con tu hace sí les dije hace juego con mi ternito ahora el único que falta cambiarles el bolso bueno pero el bolso me lo hizo la tía dianita lo tengo que remodelar si tiene años mi bolsito pero para que vean pero que ya daña diana duró un montón ahí está si vieron el vídeo de disfruta creando y si no vayan a verlo si este bolso matero es genial con un bidón ya la rompió en ese momento la tía diana con este vídeo lo hizo para la pandemia jacqueline casal saludos de costa rica de parte jacqueline un beso jacqueline lupita larcón saludos y un abrazo desde méxico lupita besitos mirta alzogaray o la gracia me podrías las direcciones de donde compras los productos gracias como no mirta a ver todos productos de 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 manualidad supermercado el artesano que queda en mitre 2665 munro yo siempre dejo acá abajo el enlace porque ahora también tienen página online que llega a todo el país si compras y si escribís el código herman tenés un 5% de descuento no importa el medio de pago estampa felice que ahora vamos a trabajar con ellos te hace el 10% la expo hobby en efectivo o si compras en efectivo y vas al lugar y retiras o te llevan a tu domicilio en efectivo es un 10 el código descuento con otras formas de pago es un 5 con mi nombre graciela estamos consiguiendo una persona nueva para nuestro harem ya van a saber quién es que tiene unas cosas divinas y ya sabes y ya sabe la conocen creo que el 80% de las argentinas conocen a la persona que va a empezar a trabajar con nosotros así que vamos para adelante y por último bella cerámica también está acá abajo si tenés un 35% de descuento con bella cerámica bueno te mando un beso mirtita y si necesitas algo me dejas escrito que yo después te pego y te copio todo lo que necesites miran moreno a graciela me gusta mucho tus enseñanzas ella se llama uma quiere upa pero no es como boni no es más esta y también lo que hay a la madre bueno sigo leyendo las chicas así empezamos a trabajar es patricia bergala que que gusto verte profe te sigo desde chile bendiciones para ustedes los argentinos que la están pasando mal ya vamos a estar mejor patricia los argentinos tenemos mucho aguante y liliana aguilar gracias patricia te mando un besote liliana aguilar hola gra buenas tardes liliana de tucumán falta que entre mi otra tucumana en cualquier momento samanta sánchez garcía hola buenas tardes desde méxico león me gusta mucho lo que nos enseñas y aprender muchas cosas novedosas para mí guau samanta un beso grande muchísimas gracias maca me pregunta y tú cómo estás mira maca hoy la verdad que no estoy muy bien estuve todo el día con la faja cada vez está peor la herida pero justo estaba hablando con el cirujano para ver bueno a ver cuándo me puedo operar pero claro me saqué recién la faja pues ya no la soportaba más estoy acalorada estoy molesta pero bueno yo voy a salir adelante no te preocupes maquita francesca musato me sé bello bello gracias francesca ana maría 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 susana sala buenas tardes gracias por enseñarme tanto maría susana gracias a vos por verme muchísimas gracias sonia barrera viste que estaba nombrando amiga bendiciones infinita desde tucumán mi amiga sonia barrera un beso amiga alejandra se otra gran amiga estoy esperando cómo está tu esposo al está mejorcito o la amiga que suerte tengan che estoy en casa cuidando a mi marido recién operado bueno mándale un beso de nombre a tu esposo espero verte pronto samantha se oye muy que edito subilo porque yo a ver chicas sobre un que lo tengo alto a ver si yo tengo a máximo el volumen samantha subí lobo si marbella cruzalei hola saludos de guadalajara méxico un beso marbella laura cg saludos a flor y huma me trajo los pedidos que me gustan ahí atrás acaba de hacer un pedido flor lo que no consigo en donde compro siempre me lo consiguió y el arroz el arroz necesitaba un arroz barato necesito un arroz barato porque yo alimento a las hormigas de mi casa con el arroz barato no lo no lo mata nada las hormigas de mi casa entonces le pongo mucho arroz se infla la 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 cucha es decir el hormiguero y se mueren las hormigas se supone pero estas tienen un aguante ya se van por los 10 kilos de arroz pero a ver no es que no quiero gastar en veneno le he puesto hortal y todo y no se lo llevan el hortal quedó y las hormigas se siguen llevando el arroz y no el hortal laura te manda un saludo laurita y a huma también silvia castro hola graciela me alegra mucho poder volver a verte saludo de mar del plata un beso silvia mar del plata nunca fui yo nunca fui a mar del plata es muy lindo es muy lindo es una ciudad no te creas tenés y usa hay que decir bueno a mary monroy vamos a visitar saludos de tenés y usa vamos para ver a mary vamos mary para tu casa bueno yo te tengo al lado mío porque me pierdo gulma hola graciela ese día que no te escucho gulma el martes estuve no viste el vídeo del martes mi amiga y el viernes pasado también estuve en vivo que lo hice desde escobar con las cosas de bella cerámica gulmita estoy todos los viernes y todos los martes estoy poniendo presentes en las entradas dice sandrita bien ahí chicas yo voy a sortear estos días centrados graciela nicolás a sandrita te espero entonces qué día vas a ir yo voy a ir yo si se puede voy a ir ese día especial y de los viernes o sábado domingo no sábado viernes viernes va muy bien me dice flor flor manda acá hay mucha gente dale y viernes también el primer día bueno yo no sé de última flopita me dejás ahí en la puerta te vas a tomar algo hay alguna otra expo y te meten alguna te meten en algún están te encierro en el stand o con cosas o con no puede decir todavía con quién se va a quedar graciela nicolás a mí toca haya buenas tardes muchas bendiciones yo pensaba pasando por un bueno mira que vivía en tucumán cultural con que bueno grace lo lamento un montón te acompañó ella es de culto alcohol de allá y su mamá de tucumán ve flotita no no llega pegadito es donde le andrito parece que estábamos hablando grace te mando un beso te abrazo con el alma lo lamento un montón pero sabemos que tu mamá ahora está en un lugar mucho mejor si fuerza amiguita fuerza 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 alejandra martínez hola graciela encantada de verte desde el chaco teresa brisa bosch buenas noches valencia españa hola tere no ama guzmán feliz tarde de bogotá colombia cafecito que queremos españa colombia ya les llega a todos los estampas felices y a en pareja con un chico colombianos tuvieron entonces se bajó a colombia y me trajo unos cafecitos y de juan maldez obviamente no sólo le quiero robar café yo quiero robar el frasco chicas miren andré trae el frasco andré trae el frasco miren si no es para hacer una más realidad que es un frasco idealista no tiranme los no, mi sillón se ha hecho todo bueno, se le sució el sillón ahora le voy a mostrar el frasquito sigo Bogotá, Colombia Noa Noara te mando un besito Trace de Boarda hola Graciela desde Venezuela Flopi le mandamos besos Williams hola soy William de Bogotá, Colombia me encanta lo que hace William muchísimas gracias un beso de la de mucha gente de Colombia bueno estos cafés son espectaculares de hecho ahora le voy a pedir que me haga uno este es de el que más le gusta a Flor este es de Avellana pero miren el frasco chicas parece hasta que le pongo una cabecita y un vestidito este ya me queda poco chicas ven si si alguien vive de Colombia quiere mandar yo soy fan del café, amo el café y este es el de chocolate que es el que más me gusta a mi miren que lindo pero yo lo que quiero es el frasco miren como me lo saca de la mano tienta roca me lo quede la otra vez yo digo para tu casa para que tomemos yo tendría que escuchame mirale esas etiquetitas hermosas que mami te regaló y no te hace la es un frasco vacío que te estoy pidiendo después ya pusieron el like vamos pongan el like ya se suscribieron a este canal de locas suscríbanse Sandro Zaporito para la hipo hobby ya compré las entradas compré en Estapa Felice y te voy a conocer genial decime que diabas Sandrita Sara Núñez Sara de Mendoza Argentina te cuento no me gusta el mate pero si me gusta a mi tampoco me gusta mucho van a cancelar por esto ay si bueno le gusta está bien ya no tengo que gustarte me parece genial aparte hay mucha gente que le hace mal floppy el mate acá yo Maca Bacaro cuando no puedo salir a la calle a pasear lo hago en mi patio subo a la escalera ahora y la temperatura de primavera con calma pero ella está en España acá Maca tiene primavera nosotros entramos en el otoño pero está bello Angélica Galeano hola señora Graciela esperando que se encuentre bien si que me pasó todo mi primavera me saludo el 21 de allá lo hacemos así así no lo ven ese famoso ese hombre hermoso grandote bueno giró el teléfono ya fue Rodri no no salió si no me mata Rodri porque él está en el anonimato Silvia Castro el martes en vivo me lo perdí bueno Silvita no importa la vez después mirá que hice un lindo trabajito ahora lo que vamos a hacer Maquita está acá te está saludando a Maca Bacaro y se habla Flor gracias Maquita Adriana Cedres mi amiga hola las reinas amigas genial lo vas a hacer vos o la voy yo hacelo ay miren que Flor trabaja muy bien voy a poner esto acá y vamos a girar el teléfono Flor te vas del otro lado o me firmas desde acá como querés vamos a trabajar después las sigo leyendo no se preocupen Silvia Venando mi amiga de Mar del Plata necesito una pasta de dientes viste bueno andate a Simplicity que todo oferta hasta hoy el todo todo allí giro gracias Ro vino a buscarse está trabajando mi yerno hace home office ¿no Flopita? home office él trabaja pobrecito horas y horas acá adentro no conoce la luz del día pobre hombre bueno voy a tomar el teléfono voy a girar bueno les voy a mostrar esto se las mostré el otro día cuando hicimos el vivo Floppy ya las cortó son unas etiquetas preciosas holográficas divinas y como les mostramos en Instagram siganlo por Instagram busquenme en Instagram Graciela Herman y busquen el de Floppy ¿qué nombre le pusiste Floppy ahora al de la pastelería? Cake Shop Cake Shop bueno By Flop escuchame gracias y vamos a subir al Instagram también vamos a hacer uno para Instagram uno para YouTube nuestras amigas están todas atendidas por todos lados Instagram y Face estos frasquitos los pagamos hiper baratos Flor un 40% descuento pueden la historia está o sea no está más de última después la subimos o hacemos un reel con eso pero son súper económicos acá entra un kilo ¿sí? ¿el de uno? sí este era de uno el otro un poco más grande para el cereal acá vamos a poner la maicena por ejemplo Flor sí listo entonces primero antes de pegar una etiqueta alcoholcito vamos a limpiar vamos a abrear también entonces voy a pasarle solamente por fuera ¿qué dicen las chicas Flor? si la querés ir leyendo Graciela tengo una pregunta para ti hice la mezcla de la biocerámica con cáscara de huevo y cola no me solidifico pienso que tal vez porque no usé la casera para mí porque uso cola común esa de carpintero si no yo la hice con las tres puede ser a ver corazoncito vamos por parte le pusiste demasiado poco cáscara de huevo y mucha cola eso puede ser uno de los motivos yo no sé si eso se puede arreglar pero lo que sí tené en cuenta que le podés agregar un poquito de tiza molida y te toma mejor consistencia eso también lo dije pero te pasaste de cola ese es el problema y la podés hacer con la casera o con la comprada es lo mismo pero tiene que ser más bien tiene bastante cáscara de huevo por eso yo cuando hice ese video dije que ¿cuántos meses la estuve juntando cáscara de huevo? porque se necesita mucho es harina Silvia desde Mar del Plata Silvia Venando no Castro ah Silvia Castro también María Núñez hola corazonas los saludos de Galvez de Santa Fe si María la conozco Claudia Cabral besos desde Salta te quiero hola buenas tardes Johnny Roda Flor cuando sube el video de pan me aprovecho a preguntar ah les tengo que hacer un video de pan bueno antes de irnos vamos a mostrar lo que cocinaste ayer ah si la espectacularidad voy a enseñarles a hacer pan fácil chicas si ellas hacen pan divino bueno te están pidiendo Floppy hola Graciela un gusto saludarte gracias por cada enseñanza aprendo tanto gracias por Ana María Molina hola Ana María gracias a vos ella va a la expo el sábado el sábado no no ella ¿quién puso el sábado? ¿quién va el sábado? Alejandra C Ale yo voy a ir el creo que el viernes vamos a ir igual tengo una sorpresa no les puedo contar de qué se trata Liliana Chávez bendecida tarde gracias hermosa precioso el bolso Maca si ese me lo hizo Dianita cuánto hace bueno ahora las leemos Flopita ¿en qué altura lo querés? ¿al centro? ¿más arriba? ¿cómo te gusta? no al centro ¿acá? sí centrado ella siempre para perfección chicas vamos a sacar lo voy a girar para mí para verlo mejor yo después se lo giro vamos giramos después ¿quieres que yo lea mientras? léelas saludos desde Fray Mento Sur Uruguay Fabiana dice siempre veo tus videos estoy trabajando te hago una pregunta junté envases de yerba ¿qué puedo hacer? los de papel si juntó guárdelos que ya los vamos a usar en unos días yo de hecho tengo algunos la chica de los cuadros hola verás saludos desde La Plata Karina Güero hola soy Nuevita en tus vivos vi muchos videos tuyos y me encanta todo lo que haces desde Córdoba Karina bienvenida gracias por estar y espero que la estés pasando lindo con todas nosotras acá somos una gran familia Germínate gracias Germín miren chicas los entré en el centro y ahora con una tarjetita me voy a ayudar para pegarlo bien prolijito dejate que se seque el alcohol si mi amor el alcohol está totalmente seco no, pues la trae nos pasó no te harás sacar la capa si, si, si bueno pero de los errores se aprende por eso si se ve Floki el tipo de si, si se ven como lucecitas como lucecitas no le pases alcohol no le pases alcohol arriba no le pases alcohol está seco ella ya me retaba la buena le mandé un un videito a Flor de los perros de cada signo zodíaco ¿sabés quién me lo mandó? ¿quién? Chabela mi amiga de Uruguay me reí tanto se lo pedí bueno chicas miren Floki ¿qué te parece? bien ella los va a hacer todos uno de cada uno este dice maicena se va a hacer el de cereales yo te ofrecí que lo hagas vos el de cereales va en un frasco más grande pan rallado y azúcar son los que eligió yo le dije que use el de café también para que desligara que el café pero no me quiso robar ahí está ¿qué les parece chicas? pero no terminamos todavía ¿qué vas a hacerle? ¿hay que sacarle? no, usted no se le saca a Floki esto es una etiqueta autodeciva no, esto no esto no esto es etiqueta autodeciva por eso te lo aclaré mirá ok, ok, bueno no, quedó lindo quedó lindo, eh si sería del otro no tendría el fondo de ¿entendés? ok, ok ahí está bien recortaditos primer frasco y después vamos a hacer algunos más y seguramente en Instagram Floki va a filmar con todos los frasquitos con lo que tiene adentro y todo como hace siempre ¿me querés leer algo más hija mía? hola qué alegría de saludarte Mónica desde Chile hola Mónica ¿cuántas chilenas hay hoy, eh? Fabiana Iglesias desde Río Gallegos hola Fabi está haciendo frío por allá ¿sabés Floki? lo escuché Donicia Acal es Elena Grasso hola ¿cómo estás? un saludo buenas tardes desde Chile de nuevo hermosa huma gracias qué belleza de perrito sí es un amor hola ya las tesores eso me gustaría saber fecha y cómo puedo ir de mar de plata a la expo la expo la expo saludos maestra estoy pensando pues la semana que viene yo les voy a ser totalmente honesta el viernes es viernes santo yo viernes santo no creo Flor que haga video por una cuestión de respeto viste los viernes santo por ahí no entonces estoy pensando muy seriamente si no me conviene hacer el lunes un video en vivo con Huguito si puede este lunes este lunes que viene y por ahí el miércoles el video de manualidades o al revés viernes lunes Hugo martes el video como siempre y el viernes no hacer video porque bueno semana santa y todo eso Hugo se lo organiza después Joby ahí les puede sacar todas las dudas pero la expo la fecha se las puede decir es el primer fin de semana el primer fin de semana de abril sí no me lo acuerdo exacto pero sí el primer fin de semana de abril yo les voy a publicar en Instagram síganme en Instagram en las historias tenemos voy a ponerles lo de Estampa Feliche con el 10% de descuentos si me nombran pueden hacer la compra adelantada comprar que van a retirar en la expo hobby y no hacen cola chicas eso está muy bueno porque todo lo que hay en la web es lo que ellos van a llevar presencialmente a la expo hobby así que aprovechenlo y estoy muy contenta pero no puedo decir quién es la próxima ya será dentro de unos días así que prepárense bueno Beatriz Arena hola Gra hola Betty Johnny Roa qué lindo tu perrito gracias eso para Flop Kelly mi perra la verdad también se llama Uma la mía también le decimos igual Humi Humita 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 depende depende de lo enojada o lo contenta que estemos contenta que te veo saludos Vivi saludos a todos los del chat Patricia vamos a grabar todo va a estar bien gracias Vivi deditos arriba espero que lo solucione pronto y bien tu problema Josef gracias Ana María dice hola Flor beso a Flor saludo a Flor gracias qué linda está Flor estoy en la mierda chicas porque hoy sería bastante bastante complicado nuestra vida pero bueno acá estamos un fuerte abrazo y saludos de La Paz Bolivia gracias Georgina saludos desde Querétaro México gracias Georgina no 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 es caro Mar del Plata no no es caro en esta época del año Sandra voy el sábado porcelartes artesanías buenas noches a todas Barcelona presente hola Grace cómo estás todo bien ah es gran es gran ay hola Silvia cuídate mucho que necesito aprender mucho yo les prometo que me voy a cuidar buenas tardes España voy con mi hermana y mi prima de Wilde wow aquí en Córdoba lindo día acá también sí estuvo lindo fresquito por fin un poco de fresco hubo Flopi seguí charlando con las chicas yo te escucho voy a traer lo que hay en la heladera Sandra Zaporito hola Flor en el video de martes le conté cómo estaba cultural si buenas tardes Graciela desde Santiago del Estero un fuerte abrazo y bendiciones Angélica saludos desde California Susana que lindo el mejor café del mundo el colombiano Juan Valdez muy bien chicas tú tienes floppy en casa dos tengo hola Graciela de Ramos Mejía ya ahí te estás este salude desde Colombia Pereira mi señora el mejor café muy bien chicas a mí el de Avellano me encantó desde Munro te empecé a seguir hace poco tips para trabajar tiza en polvo gracias por tu enseñanza tiza en polvo hice varias cosas con tiza en polvo ahora no me recuerdo pero a ver vamos a tratar la pintura la tiza puede ser con tiza en polvo queda bárbara he hecho algunas mezclas ah hablando de mezclas el martes tienen video de mezcla prepárense yo le digo video de mezcla no sé tiza en polvo el martes no no pero la tiza en polvo te sigue para un montón de cosas de hecho para lo de la caja la tiza y te queda mejor todavía Nora Guzmán dice gracias por apreciar nuestro café ay por favor es un placer gracias a ustedes por llevarlo al mundo como a vos sola yo también lo aprecié cuando me he dicho chicas yo soy fan del café de las capsulitas de Nespresso de Colombia también y el chocolate de Colombia también bueno tienen un chocolate tienen mis dos placeres de la vida chicos o sea me iría muy bien viviendo en Colombia soy mi amor que el chocolate que compraste para el curso no es colombiano pero porque no conseguí el del República del Cacao que yo quería ay me sale me sale suiza pero no es suiza un chocolate un gusto de seguirte estoy terminando unas macetas luego te las muestro en Chile un beso grande quiero ver esas macetas saludos desde Ciudad Real de España ahora algo así danger ¿qué pasó? como de locas los hombres no cabemos puso William no William vos también por favor esos frascos para guardar especies claro para ustedes es común allá por ahí pero acá no esos frascos ayer fue mi cumple dice Alejandra C ale perdón feliz cumpleaños amiga perdón perdón uy una dice yo tengo muchos de esos frascos mi hijito toma mucho café Mónica pero donde es Mónica Mónica debe ser de allá porque no puede ser de allá yo me perdí me fui al médico bueno no hay problema espero que te encuentres bien y que esté todo perfecto bueno Flor quiero ahora te toca más pobre lleno de polvo dicen que está el qué en una señora Macavacaro Macavacaro España oh pobre sí digamos que el cambio climático está complicado flopita para todo el mundo bueno Flor querés que filme yo y vos contás o vos contás con el teléfono yo escribí tus redes bueno después ya se escribió chicas ayer hice esta tiene un imprime que es un bizcochuelo con dibujos hice así no sabía qué hacer pero bueno a mí me encantó porque tenía un molde pero no sabía si era atorno y no quería hacerlo y después tiene dos bizcoitos vamos a decirle de almendras tiene una mousse de queso y un centro de mango y maracuyá chicas es riquísima fresca rica esa acidez que tiene que le da el mango y el maracuyá es increíble realmente me quedé enloquecida lo que falta acá en la torta me lo comí yo y más o menos esta sí se va a partir esto se va a mi casa y esto se queda acá más o menos riquísima riquísima ahora si Floppy pudo hacer eso Floppy tenés que hacerle el pan a las chicas por favor chicas espectacular esta tortita de mango después hizo la semana pasada un montón de cosas de chocolate no me mandó nada mentira pero me mandó escuchen la fuente así y tenía dos cookies de cereal con chocolate tenía más tres tres cookies de chocolate esas con cereal lo que sí estaban espectaculares las almendras chocolate es belga ¿cómo les hiciste flor? eran caramelizadas y pasabas por chocolate después impresionantemente ricas esas me las terminé anoche Sandra Zaporito dice qué rico se ve esa torta no, no sabes lo que se ve y lo que se siente riquísima riquísima pero bueno quería mostrarles hoy Mirta la torta Mirta llueve el sábado Mirta va a ser el sábado Mirta de Jero no, Mirta Luna ah, Mirta Luna bueno vamos a ver qué día puedo ir déjenme ver porque me tengo que organizar ya me veo yendo todos los días pero una me voy a tener que ir en colectivo porque Flopi no me puede llevar todos los días así que ya veré cómo hago bueno me internan después de yo es que normalmente después de un día te internan a vos cuando vamos a la sesión porque das muy mal ricazo gracias Patricia ¿te acordás la última vez paramos? no, la anterior tuvimos que parar en la estación de servicios sí, a que tomes algo porque estás muy descompuesta muy descompuesta hasta hoy pasa que todo el rito la mirana da vómitos chicos receta flipo ay sí cómo no receta les va a pasar sí, tendrías que dejarla por ahí anotar el primer comentario la fijamos para que las chicas sepan igual esto me lo explicó y mucho no lo entendí pero les cuento pero se los explico que vamos a hacer ¿querés que les cuente cómo se hace? dale, contales cómo hiciste los colores en la torta agarré una masa así muy básica que tenía solo harina, huevo como un cuatro cuartos digamos harina, huevo, azúcar un bizcochelo común sí todo lo mismo separe en la mitad y hice el color verde y el color rosa le pusiste colorante a esa pasta sí bien entonces en una placa de silicona lo esparcí todo el verde después con un pincel y agarrándolo así de la cerda para que raye raye que son estas rayas que van acá que son las rayitas rosas lo mandé al freezer ahí después le puse arriba toda una capa de este color entonces en las rayas se metió todo este color lo volví a frizar y después le puse una capa finita de un bizcochuelo flexible que puede ser un pionono o algo así para que después puedan hacer la cintura y ahí lo mandé al horno ocho minutos claro ella te lo hace como que es muy fácil pero no la verdad que no es tan difícil Virta Graciela avisa cuando vas a la expo así vamos se los voy a confirmar la semana que viene quédense tranquilas que lo vamos a organizar con floppy por lo pronto voy a hablar con Ubito a ver si puedo ir afirmando el viernes 5 vamos a ir el sábado 6 chicas vamos a ir el sábado porque el viernes 5 la operan a Fer el viernes la operan a mi hermana chicas el viernes no vamos a poder ir así que no vamos a ir vamos a ir el sábado 6 exactamente así que ya le decimos sábado 6 a las 6 y media de la mañana y el jueves y el jueves 8 ay como voy a estar jueves 4 el viernes 5 un viernes la operan encima hola Ortiz hola mi profe hola Flori muy linda tu mami que rico se ve eso con un cafecito si ella quiso mate yo lo yo te mirá fue un cafecito si si corte acá tomo un cafecito bueno bueno chicas que buena pinta gracias chicas hicimos estampa feliche pegamos estos holográficos que son divinos para los frascos les mostré la creo que me pasé cola dice Kelly claro Kelly no te tiene que quedar porque si no o sea a ver Kelly yo te voy a explicar una cosa eso si todavía está muy flojito sacalo del molde revolvelo agregarle una cucharadita más de huevo molido o de tiza y se va a secar bien también con los pasos de los días se te va a secar pero que pasa se va a chicharrar se va a chicar está claro porque la cola va a tender a chicarlo entonces si te pasaste de cola pero dale no está perdido si lo puedes sacar del molde le agregas un poquito más de de parte sólida y lo salgas dale algo más no bueno chiquis nos vamos las queremos bueno les voy a hacer el pan chicas vamos a hacer pan cuando lo vamos a hacer después de las pascuas dale dale hola con Huguito yo quiero ir a conocerte bueno Silvia el sábado 6 teneme que voy a decirles los ingredientes chicas para que los vayan teniendo esperen acá ah me estás enfocando si que te conozcan no que vergüenza porque si sos hermosa entonces ya los tienen preparados busquen lápiz y papá permita que flopi vente no para que vean lo poco que se necesita para esta torta pan ah para el pan bueno para el pan así los van preparando las chicas vamos esta lleva dos horas y media con un de anticipación haciendo cositas claro vamos con el pan el gel lo hice un día antes yo para que se quede bien del de fruta ah ese que me gusta a mi creo que subiste un video en Instagram del gel de fruta si me pusiste ah hice una cajita lo quería comer bueno dale dale a las chicas igual de los chocolates ahora que estoy mentiste te di un montón no me diste un montón el más que me gustaba no me mandaste ninguno chicas pusieron el dedito allá pero por qué se saca borra si porque hizo el de dulce leche hice mil ojos de dulce leche Patricia Villalba dice dale flopi dame el pan si para pan flopi dale vamos la chica de los cuatro vamos flor porque aparte está carísimo el pan si todo es un pan bueno pero el pan lactal y todo está carísimo flor y lo sabes hice pan lactal si ya se que vas a enseñar un tipo pan francés pan casero vamos pan casero que es tipo para sanguchito para lo que quieran de así como de campo ok y lleva harina tres ceros porque es harina de fuerza no compren harina cuatro harina tres ceros la más barata de hecho es más barata la de tres ceros pero es la de fuerza porque le da más fuerza al pan bien harina de malta cinco gramos si tienen si no no pasa nada igual que el aditivo el aditivo lo pueden conseguir en el nuevo empolio que se lo venden fraccionado pero también son cinco gramos no le cambia lo único que hace es darle más durabilidad y más colorcito la harina de malta y el aditivo le da unos días más de durabilidad pero ustedes lo pueden frizar y ya está no necesita ponerle aditivo sal agua levadura fresca y acá dice primer jugo bovino que es grasa de bovina yo como soy vegetariana no uso grasa y uso manteca bien y la pueden usar y es mucho más fácil de conseguir pues son 25 es medio kilo de harina de sal 10 gramos de harina de malta 5 de aditivo 5 de sal 10 gramos la sal se pesa para vos mamá una cucharadita de sal 70 centímetros cúbicos levadura fresca 20 gramos y 25 gramos de manteca o lo que ustedes quieran Flopi te hago una consulta y no cambia el gusto que le pongas manteca o que le pongas el pan de cambo tiene ese gustito a grasita bovina pero la persona que es si yo lo comí está bárbaro para hacer tostadas para todo bueno no te comprometo pues no sé cuándo pero lo voy a avisar unos cuantos días antes lo vamos a hacer en tu canal en tu canal porque a ver si volvemos al canal de Flopi sigan la Florencia Larregui solamente ¿no? si Florencia Larregui el Jala me encanta el Jala esa estaba muy rica pero esa es más difícil lo que nunca les recomiendo que hagan en sus casas es pan francis ¿por qué Flopita? en verdad se necesita un horno a vapor que yo tampoco tengo entonces al final la terminas pasando mal porque no te queda y te querés matar porque no es el claro hagan ese pan que les voy a pasar yo si porque hay mucha gente que enseña a hacer baguette y vos decís que no queda igual no no queda jamás que va a quedar igual al menos que tengan un horno a vapor te dicen salpicalo con agua ponerle agua abajo pero no es lo mismo se cocinan en horno que tiran agua todo el tiempo lo que pasa es que así como hay mucha gente en este medio que te dice la verdad un montón de cosas hay gente que también te vende cada bolaseada que ni te cuento a mí me ha pasado y he sufrido un montón Flor pasa tu Instagram dice Patricia decilo bueno el mío es Florencia Larrey no pero el que usas para trabajar y después tengo el último el de ahora K-Shop by Flor creo K-Shop by Follow pero lo encuentran conmigo chicas no hay problema después se lo dejamos acá abajo Janet te manda abrazos de Puebla Janet dice México ¿cuál es la harina de Malta? preguntan Floppy la harina de Malta es similar a la vieron la Malta la Malta si que viene así este líquida si es una harina de eso ajá que le da muy poquito dulzor no le da dulzor lo único que voy a hacer de la harina de Malta es como darle ese colorcito marrón digamos que no le quiero poner y le pongo una pizca de azúcar negra ¿qué pasaría? y no te va a quedar dulce igual que la miel con la miel también da color así y tostaltos pongo una cucharita para eso de Malta de la otra Malta perfecto no de la Malta que usamos para el café no, no la Malta para el pan dulce perfecto si no consiguen harina de Malta usan eso y si no que no usen nada no le cambian la aditiva no le cambian la Malta y la dura grida por eso les digo pero si no meten el freezer no necesitan por ahí que se extiende deseando de una receta de pan saludo Montse Díaz vamos Montse ya la vamos a convencer a Flop y en cualquier momento hacemos receta de pan sí pero ellas quieren ver cómo lo va a fabricar yo te filmo vamos a hacer un escúchame Flor cuánto dura en sí vamos a hacer dos pasos uno que ya esté listo para meter el horno y otro que lo armés en el momento cuánto durará media hora un video de todo eso cuánto dura la cocción del pan 14 minutos listo vamos a hacer todo en vivo lo que sí tarda es el proceso de fermentación bueno pero por eso nosotros armamos pero ya tenemos uno listo fermentado para meter el horno a ver si el clima está cálido y húmedo obviamente va a fermentar varía mucho según el clima claro en el lugar que estás sí totalmente pero quedan bárbaros bueno voy a girar la cámara ahí está me acabo de suscribir espero ese pan dice Laura se acaba de suscribir a tu canal sí vamos a salir del mío yo digo chau chau vamos a ver de Floki del mío vamos a salir y que lo promocionamos antes sí dice Floki bueno chicas las amo acuérdense Florencia la rey se viene el pan ya que están miren porque hay un montón de billú en el canal de Flor así que pueden y resina la técnica resina la pueden aplicar a lo que quieran la técnica resina la pueden aplicar a donde quiera dice la maestra bueno las quiero mucho gracias por estar la pasamos lindo dije 10 minutos son 42 minutos en vivo las adoro me voy a hacer un trámite me voy a comer un plazo de torta y nos vemos muy pronto gracias Floki por estar Inés dice hermosa tarde hermosa las dos sos una genia Floki bendiciones a ambas ¿sabes que no dijiste que íbamos a hacer algo más? a mi abuela siempre vaga para escribir gracias espera que le digo a la vaga Inés que no importas lo bueno es que estés ¿qué es lo que me olvidé? ¿qué vamos a hacer en casa? estamos organizando también no lo conté porque ahí no solo vamos a las dos cosas o no sí 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 chicas tienen razón Florencia en la adquisición no lo conté bueno les cuento yo hace muchos años tenía una feria americana con Floki o sea teníamos teníamos una feria americana con Floki se llamaba el aquelarre sí reunión de brujas por si alguno no lo sabe pero en el buen sentido bueno y venían muchas chicas de la zona a vender al aquelarre a la feria y a comprar muchísimas más Graciela va a abrir el aquelarre una vez al mes con todas esas amigas y gente que han venido a vender en su momento la tía Nancy la tía Coqui la tía Inés y vamos a seguir buscando la otra Nan y todas las tías que quieran venir a vender ¿sí? saben que vivo en Lomas más precisamente en Lavallol y que vamos a hacer una feria abierta para todos pero Graciela no va a poner solamente ropa Graciela va a poner muchos insumos muchas pinturas stencil láminas servilletas un montón así que y obviamente a precio más económico que el que lo ven en una tienda obviamente no voy a arrancar la cabeza voy a tratar de poner los precios súper módicos así que que se viene una feria americana pero que también va a tener cosas de artesanía una vez al mes una vez al mes ¿sí? ya está ya pasé el mensaje vamos y quieren saber más de la feria me mandan mensajito por acá por Instagram por Face y yo les voy contestando ahora sí me despido les mando un beso grande Flor les está haciendo así gracias a todas por estar qué lindo dice Patricia Villalba hay un video de eso de 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 resina sí si es lo que estás preguntando María de Sousa buenas tardes buenas tardes María un bacheta Brasil yo aquí en Córdoba dice Patricia y bueno Patry tomate el tren tomate el colectivito hay un tren muy económico de Córdoba hasta acá son 18 horas de viaje pero te podés venir Eugenia hola Cepi hola Graciela como estás un beso enorme gracias Eugen muy bien un beso para vos bueno chicas nos vemos el martes con una nueva masa masa una imitación porcelana o cerámica muy fácil muy rápida hice dos versiones una que estuve mirando por las redes la realidad pero no me gustó y hice la propia así que prepárense que se viene una nueva masa el martes sí y voy a tocar el lunes el vivo con unito ahora sí las despido un beso grande hasta el lunes chau chau